Hay veces que tira un besito al aire Que espera que caiga en la boca que quiere y en la demás nadie Hay veces que pierdo toda la esperanza Se tiña de negro mi cielo y tu falda Hay veces que pienso todo está perdido Y otra vez te pienso todo lo que te quise de algo habrá valido Los segundos pasan y el tiempo ha dejado Pa' ti la alegría y a mí en el pasado Si el tiempo que gasto al día en mirarte Lo hubiera invertido a llenar cariciarte Quizás otro gallo hoy me cantaría Quizás la tristeza en mi vida sería alegría Sabes, contigo solo soy feliz Sabes, tú me enseñaste a sonreír Sabes, que me ha costado recoger Lo que ha hecho de este corazón helado por tu piel Hay veces que pienso, ya llegó el momento De torcer el brazo y dejar que se vaya libre como el viento Las cosas más bellas que tiene tu cuerpo Te juro mi vida que son tus defectos Hay veces que pienso contarte este infierno Pero cuando quieres a alguien estas cosas nunca se comparte Que hable la vida que ella nunca miente Si yo doy la mía solo por tenerte Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Provertió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud de la anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Me tío con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y no quiero amores No correspondidos No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tire flores Ni falsas miradas De inexpresión Que no dice nada Del corazón que me la propone Porque voy Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Me tío con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirada De a salir los corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Calme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No llores Ella solo quería ser la reina de mis besos Me hizo nombrar caballero de los traviesos Me hizo olvidar un segundo la realidad Ella, único vicio comparable a la botella Mi única estancia con amor en un hostal La única reina con corona de alquitrán La única reina que nadie supo besar Ella es la mujer pantera Que cruzó en patera las olas del mar Y dio la vida entera por un segundo de libertad Busca pero nunca encuentro forma de escapar De aquella fortaleza Y de aquella bruja Que todo el mundo llama nada Era sin duda La princesa en aquel bar Y hoy es tan solo Un recuerdo que olvidar Ella vive en el 13 de la calle Madalena Muere más de mil veces al día de pena Pero no llora por temor a naufrar Ella, o cambiaría todo por una receta O por poder tirar una botella al mar O por tener aquella lámpara y frotar Para cambiar los tres deseos por soñar Ella es la mujer pantera Que cruzó en patera las olas del mar Y dio la vida entera por un segundo de libertad Busca pero nunca encuentra forma de escapar De aquella fortaleza Y de aquella bruja Que todo el mundo llama nada Era sin duda La princesa en aquel bar Y hoy es tan solo Un recuerdo que olvidar Ella es la mujer pantera Que cruzó en patera las olas del mar Y dio la vida entera por un segundo de libertad No quiero que pienses Que la luna es mía Aunque la regale todas las noches En cada esquina No quiero que llores, no No quiero que sufras Pero sobre todo lo que te pido No me abandones a oscuras No me pidas más De lo que te puedo dar No intentes cambiarme Yo intentaré cambiar No me quites más Del poco de libertad Que me deja el quererte Ya no la aguanto más Tendré que echarte a suertes Cara, no volverte a ver Cruz quererte para siempre No quiero mentirte Siempre me arrepiento Pero la verdad que es más Siempre más que el sol del infierno No quiero alentarte, no Con falsas promesas Porque las palabras siempre al final El viento las alejan No me pidas más De lo que te puedo dar No intentes cambiarme Yo intentaré cambiar No me quites más Del poco de libertad Que me deja el quererte Ya no la aguanto más Tendré que echarte a suertes Cara, no volverte a ver Cruz quererte para siempre Pero no volverte a ver La fe ya hagas en mi piel Y el quererte para siempre No me lo pidas mujer Que cuanto más libre esté Más me querrás tú Más yo te querré Pero no volverte a ver La fe ya hagas en mi piel Y el quererte para siempre Y el quererte para siempre Y el quererte para siempre No me lo pidas mujer Que cuanto más libre esté Más me querrás tú Más yo te querré 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 ¡Gracias!